No esparzas rumores falsos. No te hagas cómplice de gente malvada cuando tengas que jurar en el estrado de los testigos. No te dejes llevar por la mayoría en su maldad. Cuando te llamen a testificar en un pleito, no te dejes influir por la multitud para torcer la justicia. Tampoco inclines tu testimonio en favor de una persona solo porque sea pobre. Si encuentras extraviado el buey o el burro de tu enemigo, devuélveselo a su dueño. Si ves que el burro de alguien que te odia cayó debajo de su carga, no pases de largo. Detente y ayúdalo. Ante una demanda judicial, no le negarás la justicia al pobre. Asegúrate que nunca acuses a nadie falsamente de algún mal. Jamás condenes a muerte a una persona inocente o intachable porque yo nunca declaro inocente al culpable. No aceptes sobornos porque el soborno te lleva a hacerte de la vista gorda en aquello que ves con claridad. El soborno mueve incluso a una persona justa a tergiversar la verdad. No oprimas a los extranjeros. Tú sabes lo que es ser extranjero porque tú también fuiste extranjero en la tierra de Egipto. Siembra y recoge tus cosechas durante seis años, pero el séptimo año deja que la tierra se renueve y descanse sin cultivar. Permite que la gente pobre de tu pueblo coseche lo que crezca por sí mismo durante ese año. Deja el resto para que coman los animales salvajes. Haz lo mismo con tus viñedos y olivares. Tienes seis días en la semana para hacer tu trabajo habitual, pero el séptimo día dejarás de trabajar. Así tu buey y tu burro podrán descansar y también recobrarán sus fuerzas tus esclavos y los extranjeros que vivan en medio de ti. Presta mucha atención a todas mis instrucciones. No invoques el nombre de ningún otro dios ni siquiera menciones sus nombres. Cada año deberás celebrar tres festivales en mi honor. En primer lugar celebre el festival de los panes sin levadura. Durante siete días prepararás sin levadura el pan que comas tal como yo te ordené. Celebra este festival cada año en el tiempo señalado a comienzos de la primavera en el mes de Aviv porque en esa fecha se cumple el aniversario de tu salida de Egipto. Nadie podrá presentarse ante mí sin una ofrenda. En segundo lugar celebre el festival de la cosecha cuando me traigas los primeros frutos de tus cosechas. Por último celebre el festival de la cosecha final cuando termine la temporada de la cosecha una vez que hayas cosechado todos los cultivos de tus campos. Cada año en estas tres ocasiones anuales todo hombre de Israel deberá presentarse delante del soberano el Señor. No ofrezcas la sangre de mis sacrificios con ningún tipo de pan que contenga levadura. Tampoco dejes hasta la mañana siguiente la grasa de las ofrendas del festival. Cuando recojas tus cosechas lleva a la casa del Señor tu Dios lo mejor de la primera cosecha. No cocines a un cabrito en la leche de su madre. Mira, yo envío un ángel delante de ti para que te proteja en el viaje y te he llevado a salvo al lugar que te he preparado. Préstale mucha atención y obedece sus instrucciones. No te rebeles contra él porque es mi representante y no perdonará tu rebelión. Pero si te aseguras de obedecerlo y sigues todas mis instrucciones entonces yo seré enemigo de tus enemigos y me opondré a todos los que se te opongan. Pues mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra de los amorreos, de los hititas, de los fereceos, de los cananeos, de los edeos y de los jebuceos para que vivas en ella. Yo los destruiré por completo. No rindas culto a los dioses de estas naciones, ni los sirvas de ninguna manera ni imites sus prácticas malvadas. En cambio destruye sus ídolos por completo y destroza sus columnas sagradas. ¿Sirve solo al Señor tu Dios? Si lo haces yo te bendeciré con alimento y agua y te protegeré de enfermedades. No habrá en tu tierra ninguna mujer que pierda su embarazo o sea estéril. Te daré una vida larga y plena. Enviaré mi terror delante de ti y sembraré pánico entre todos los pueblos de las tierras que invadas. Haré que todos tus enemigos den la vuelta y salgan corriendo. Mandaré terror delante de ti para expulsar a los edeos, a los cananeos y a los hititas. Pero no los expulsaré a todos en un solo año porque la tierra quedaría desierta y los animales salvajes se multiplicarían y serían una amenaza para ti. Los expulsaré poco a poco hasta que tu población aumente lo suficiente para tomar posesión de la tierra. Y estableceré los límites de tu territorio desde el mar rojo hasta el mar mediterráneo y desde el desierto oriental hasta el río Éufrates. Entregaré en tus manos a los pueblos que ahora viven en esa tierra y tú los expulsarás a tu paso. No hagas tratados con ellos ni con sus dioses. Ninguno de ellos deberá vivir en tu tierra porque te harán pecar contra mí. Si sirves a sus dioses quedarás apresado en la trampa de la idolatría. Luego el Señor instruyó a Moisés, sube para encontrarte conmigo y ven junto con Aarón, Nadab y Abiú y setenta de los ancianos de Israel. Todos tendrán que adorar de lejos. Solo a Moisés se le permite acercarse al Señor. Los demás no se acercarán y a nadie del pueblo se le permite subir al monte con él. Después Moisés descendió y le repitió al pueblo todas las instrucciones y ordenanzas que el Señor le había dado y todo el pueblo respondió a una voz, haremos todo lo que el Señor ha ordenado. Entonces Moisés escribió cuidadosamente todas las instrucciones del Señor y temprano a la mañana siguiente se levantó y construyó un altar al pie del monte. También levantó doce columnas, una por cada tribu de Israel. Luego envió a unos jóvenes israelitas a presentar ofrendas quemadas y a sacrificar toros como ofrendas de paz al Señor. Moisés dejó escurrir la mitad de la sangre de estos animales en unos tazones, la otra mitad la salpicó sobre el altar. Luego tomó el libro del pacto y lo leyó al pueblo en voz alta. Una vez más todos respondieron, haremos todo lo que el Señor ha ordenado, vamos a obedecer. Entonces Moisés tomó la sangre de los tazones y la salpicó sobre el pueblo y mientras declaraba, esta sangre confirme el pacto que el Señor ha hecho con ustedes saldarles estas instrucciones. Después Moisés, Aarón, Nadab y Abiú y los 70 ancianos de Israel subieron al monte. Ahí vieron al Dios de Israel. Debajo de sus pies parecía haber una superficie de lápiz lazuli de color azul brillante tan clara como el mismo cielo. Aunque estos nobles de Israel pudieron contemplar a Dios, él no los destruyó. De hecho, compartieron una comida para celebrar el pacto en la cual comieron y bebieron en su presencia. Luego el Señor le dijo a Moisés, sube al monte para encontrarte conmigo, espera allí y te daré las tablas de piedra en las que he escrito las instrucciones y los mandatos para que puedas enseñar al pueblo. Entonces Moisés y su ayudante Josué salieron y Moisés subió al monte de Dios. Moisés le dijo a los ancianos, quédense aquí y espérenos hasta que regresemos. Aarón y Ur se quedan aquí con ustedes. Si alguien tiene algún altercado durante mi ausencia, que consulte con ellos. Luego Moisés subió al monte, el cual quedó cubierto por la nube. Entonces la gloria del Señor se posó sobre el monte Sinaí y durante seis días la nube cubrió el monte. Al séptimo día el Señor llamó a Moisés desde el interior de la nube. Para los israelitas que estaban al pie del monte, la gloria del Señor que estaba sobre la cima del monte parecía como un fuego consumidor. Entonces Moisés fue desapareciendo en la nube a medida que subía al monte y permaneció en el monte 40 días y 40 noches. El Señor le dijo a Moisés, dile al pueblo de Israel que me traiga sus ofrendas sagradas. Acepta las contribuciones de todos los que tengan el corazón dispuesto a ofrendar. La siguiente es una lista de las ofrendas sagradas que podrás aceptar de ellos. Oro, plata y bronce. Hilo azul, púrpura y escarlata. Lino fino y pelo de cabra para tela. Pieles de carnero curtidas y cuero de cabra de la mejor calidad. Madera de acacia. Aceite de oliva para las lámparas. Especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático. Piedras de ónice y otras piedras preciosas para incrustar en el efod y en el pectoral del sacerdote. Haz que los israelitas me construyan un santuario santo para que yo habite en medio de ellos. Deberán construir el tabernáculo y su mobiliario exactamente según el modelo que te mostraré. Haz que el pueblo construya un arca con madera de acacia, un cofre sagrado que mida un metro con 15 centímetros de largo, 69 centímetros de ancho y 69 centímetros de alto. Recúbrela de oro puro por dentro y por fuera y ponle una moldura de oro alrededor. Funde cuatro anillos de oro y sujétalos a sus cuatro patas, dos anillos en cada lado. Haz también varas con madera de acacia y recúbrelas de oro. Mete las varas por los anillos que están a los costados del arca para transportarla. Estas varas para transportar el arca deberán quedar dentro de los anillos. Nunca las quites. Cuando el arca esté terminada, pon dentro de ella las tablas de piedra, las tablas grabadas con las condiciones del pacto que te entregaré. Después haz la tapa del arca en lugar de la expiación de oro puro. Tendrá que medir un metro con 15 centímetros de largo por 69 centímetros de ancho. Luego forma dos querubines de oro labrado a martillo y colócalos en los dos extremos de la tapa de la expiación. Moldea los querubines a cada extremo de la tapa de la expiación de modo que formen una sola pieza de oro con la tapa. Los querubines estarán frente a frente mirando hacia la tapa de la expiación, con las alas extendidas por encima de la tapa para protegerla. Coloca dentro del arca las dos tablas de piedra grabadas con las condiciones del pacto que te entregaré. Luego pon la tapa de la expiación encima del arca. Ahí me encontraré contigo y te hablaré desde encima de la tapa de la expiación entre los querubines de oro que están suspendidos sobre el arca del pacto. Desde ahí te daré mis mandatos para el pueblo de Israel. Luego haz una mesa con madera de acacia que mida 92 centímetros de largo, 46 centímetros de ancho y 69 centímetros de alto. Recúbrela de oro puro y ponle una moldura de oro alrededor del borde. Adórnala con un reborde de 8 centímetros de ancho y ponle una moldura de oro alrededor del reborde. Haz cuatro anillos de oro para la mesa y sujétalos en las cuatro esquinas junto a las cuatro patas. Sujeta los anillos cerca del reborde para sostener las varas que se usan para transportar la mesa. Haz estas varas con madera de acacia y recúbrelas de oro. Haz recipientes especiales de oro puro para la mesa, tazones, cacerolas, jarras y frascos, los cuales se usarán al derramar las ofrendas líquidas. Coloca sobre la mesa el pan de la presencia para que esté siempre delante de mí. Haz un candelabro de oro puro labrado a martillo. Todo el candelabro y sus decoraciones serán de una sola pieza. La base, el tronco, las copas para las lámparas, los capullos y los pétalos. Hazlo con seis ramas que salgan del tronco, tres a cada lado. Cada una de las seis ramas tendrá tres copas para las lámparas en forma de flor de almendro con capullos y pétalos. Trabaja artesanalmente el tronco del candelabro con cuatro copas para las lámparas en forma de flor de almendro con capullos y pétalos. También habrá un brote de almendro debajo de cada par de ramas donde las seis ramas salen del tronco. Los brotes de almendro y las ramas deben ser de una sola pieza con el tronco y de oro puro labrado a martillo. Luego, haz las siete lámparas para el candelabro y acomódalas de tal manera que reflejen la luz hacia adelante. Las despabiladeras de las lámparas y las bandejas también serán de oro puro. Necesitarás 34 kilos de oro puro para formar el candelabro y sus accesorios. Asegúrate de hacer todo según el modelo que te mostré aquí en la montaña.